La Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas llevó a cabo un acto de colación en el que recibieron sus títulos y prestaron juramento 36 flamantes profesionales. Fue la primera colación presencial que realiza la facultad desde el inicio de la pandemia, por lo que se dieron momentos de reencuentros y gran emoción. Y esta es una colación de pregrado, grado y posgrado. Entregamos certificado en esas tres menciones. Así que bueno, con mucha alegría volvemos de nuevo a este ámbito, que es digamos un ámbito que identifica a la Universidad Nacional de Catamarca como a todas las universidades del aula magna. Tuvimos una colación virtual porque hubo doctores que se graduaron digamos en el Doctorado de Geología en Agrimensura como alumnos de las Tecnicaturas que por distintos motivos no pudieron asistir hoy a la tarde a esta aula magna. Este es el cierre de una gran etapa, de un ciclo que uno va cumpliendo y es muy importante hacerlo presencial, así que qué bueno que fue posible. Me encanta estar en presencia de mi familia y con toda la gente, mis compañeros, ver la gente de la Universidad muy alegre. Impresionante la emoción de uno de poder volver a encontrarse con los compañeros después de tanto tiempo, aproximadamente un año, un año y medio, en el cual de un día para otro no sabíamos cuándo podíamos volver a encontrarnos con ellos. El estar en presencia con mis compañeros también es un logro también muy grande, saber que podemos volver a encontrarnos. Definitivamente muy emocionado, muy orgulloso, tanto por mí como por mi familia, que todos se alegran por mí, por todos los amigos. La verdad que esta es una etapa en la que se culmina un gran recogido en la vida nuestra, digamos, y de mis compañeros y la verdad que no hay de otra que estar bastante alegres por ello.